Hola, ¿cómo están? Ojalá esté muy bien el día de hoy. Acá les habla nuevamente Rom Miguel en Tarotista y acá en mi canal de YouTube quise hacer este video porque mañana es 10 de enero va a haber un eclipse lunar y es muy importante que ustedes sepan qué significa eso para cada signo y qué significa, ya, porque es muy importante tener en cuenta lo que significa el eclipse lunar de mañana. Primero que todo el eclipse lunar significa un cierre de ciclo, un cierre de etapa un cierre en general de todo lo que sucedió en el pasado, ya, eso es fundamental que todos los signos lo hagan y que traten como de limpiar su interior, traten de reflexionar y ver qué cosas pueden soltar, qué cosas sueltan del pasado para poder lograr un nuevo inicio, una nueva etapa ya limpios, ya renovados, ya bien del pasado. Por otro lado también este eclipse lunar es muy bueno para que ustedes hagan limpieza en el hogar y comiencen a armonizar todas las energías del hogar sacando cosas que ya no utilizan, sacando lo viejo, lo que ya no usan hace años, poder limpiar, poder ordenar y así entrar en este nuevo ciclo y en esta nueva etapa de lleno con toda la energía y todo el positivismo, todo el optimismo, ya, para lograr todo lo que uno desea que son nuevos proyectos y son nuevas innovaciones, nuevas cosas en su vida. Eso es a nivel general que habla este eclipse, es de limpieza, de nuevos retos, nuevos objetivos, ya. Para Aries, por ejemplo, Aries va a tener un cierre de ciclo, pero va a comenzar con mucho esfuerzo y dedicación con respecto a muchas cosas relacionadas con trabajo y con estudio. Entonces tienen ahí que focalizarse más en lo nuevo y dejar atrás cosas o situaciones que quizás no alcanzaron en el pasado, pero ahora sí lo pueden alcanzar. Ya, a Tauro, también Scorpio y también Acuario, ya, liberan creencias y pensamientos relacionados con cosas del pasado. Si tenían alguna creencia errónea en su interior, en su mente, que los hace tener una actitud monótona en la vida de algo específico, van a comenzar a liberarse de esas creencias, a liberarse de esos pensamientos, para lograr esta innovación que tanto les dije anteriormente. Para Gémenes, para Virgo y para Sagitario y para Fisis también vienen nuevas ideas, nuevas ideas, proyectos nuevos, ideas novedosas relacionadas con trabajo, con la pareja también y por qué no con amor. En el amor también, ¿cierto? Los solteros, por ejemplo, si quieren encontrar nuevas parejas, nuevas relaciones, ya, tienen que enfocarse en eso, pero liberando el pasado, liberando quizás personas del pasado que todavía pueden estar ahí pensando, ya, y tienen que sanarse para lograr ese objetivo nuevo para los solteros y para los que están en pareja, renovar el amor, ¿cierto? Renovar el amor con nuevos proyectos, con nuevas metas a alcanzar, con nuevos objetivos en común. Eso sería muy bueno para estos signos. Y bueno, y en general, como les digo yo, es cerrar etapa, es cerrar ciclo, es tirar todo lo viejo que tenía en el hogar y no lo han usado. Las cosas rotas, por ejemplo, también para alejar esta energía que lo hablamos en un video acá en mi canal de YouTube, pero en esta ocasión tienen que hacerlo sí o sí para que mañana el eclipse lunar haga toda esta limpieza, todo este cierre de ciclo. Ya sería muy bueno que lo hagan mentalmente también, que puedan ustedes en la noche de mañana, ¿cierto? Poder pensar y visualizar que ustedes cierran el pasado, que le agradecen el pasado por lo vivido, les va a ayudar siempre como aprendizaje, porque el pasado es un aprendizaje para lograr nuevas cosas y no repetirlas en un futuro. Ya puede ser relacionado con pareja, puede ser relacionado con trabajos, no repetir algo que sucedió en un trabajo anterior, en un trabajo nuevo, al igual que algunas acciones que uno hizo en el pasado, no volverlas a repetir con personas nuevas que vayan a entrar a la vida de nosotros. Ya tenemos que estar limpios, tenemos que estar liberados, sanados, dejar atrás el rencor, dejar atrás la rabia, el enojo por algo que sucedió. Siempre mentalícense que todo eso fue para mejor, que todo eso es para un aprendizaje, para evolucionar espiritualmente y para sacar lo mejor de uno. Siempre es sacar lo mejor de uno. ¿Qué aprendí de esa relación? ¿Qué fue lo que me enseñó? ¿Qué fue lo que me enseñó ese trabajo? ¿Qué fue lo que me enseñó ese episodio que fue negativo, que fue muy triste? A lo mejor en su minuto. Pero que ayudó, por ejemplo, a tener más seguridad, a tener más confianza, más valentía, luchar más contra distintas cosas, no tener miedos, ya tener más seguridad en sí misma. Todo eso tienen que ver y analizar mañana en su mente, si lo pueden escribir también en un papelito, y eso va a ayudar a que el universo diga, ah, esta persona ha cerrado ciclo, esta persona ha cerrado a tapa, por lo tanto, les va a llegar algo mejor, mucho mejor que el anterior, sea trabajo, sea todo lo que dije anteriormente, pero les va a llegar siempre algo mucho mejor para su vida. Pero para ello tienen que hacer este ritual de cierre de ciclo, visualizando, mentalizándose, soltar el pasado, agradecerle, tratar de sanarse con la rabia, el enojo, si aún tienen rabia, anótenla en un papelito, todo lo que sienten por algo, por alguien, por alguna situación X, y lo rompen, lo botan en la basura, o simplemente lo queman. Ya, eso también es un ritual como de eliminar lo pasado, eliminar las emociones pasadas. Ya, eso sería el video del día de hoy, chicos y chicas, ojalá les haya gustado, si te gustó regáleme un like aquí en mi canal de YouTube, y recuerda seguirme en YouTube, Romigel en Tarotista, en Facebook también, como Tarot Luna, y en Instagram como Romigel en Tarot. Que estén muy bien, un abrazo enorme, y mañana hacer sí o sí el eclipse lunar, que no se les olvide, tienen tiempo hasta las 12 de la noche, si pueden, para que lo hagan, y que todo les salga súper bien. Un abrazo enorme, y muy buenas energías para ustedes. ¡Chao!